El Imperio Azteca En el plazo de un año, esta poderosa nación fue conquistada y esclavizada por solo 600 hombres. ¿Cómo ocurrió? Los aztecas tenían una profecía acerca de Quexalcato, un legendario dios rey emplumado que regresaría a México a través del mar viniendo en las nubes del oriente para salvarlos. Pues bien, en 1519, galeones españoles llegaron a México liderados por Hernán Cortés. Cuando los aztecas vieron estos barcos, pensaron que las velas parecían las nubes de la profecía de Quexalcato. Cortés se enteró de la leyenda azteca y decidió tratar de utilizarla para su ventaja. Mientras el rey estaba esperando para recibir al visitante de piel clara con honores, Cortés marchó con su ejército hacia el centro de la capital azteca. Una nación entera fue engañada y destruida, en parte debido a que las profecías del regreso de su dios eran tan ambiguas que casi cualquiera podría haber aceptado una falsificación. Te invito a pensar en la Biblia. En un futuro próximo, Satanás tratará de personificar a Jesús y falsificar su regreso a la tierra. Pero los que estudian la Biblia no serán engañados. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por las señales de su venida y del fin del mundo, lo primero que les dijo fue que debían estar en guardia contra los impostores. Él declaró en Mateo 24, 4 y 5 Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Solo espero que vos y yo estemos alerta. Lee tu Biblia y que tengas un buen día.